Hola amigo de noticias, bienvenidos a Notigene. Quique Balareso, vocalista de Los Ecos, murió este jueves tras perder la batalla contra el cáncer. Hijo del cantante, confirmó la lamentable noticia a través de las redes sociales. El artista había señalado hace unos días que se sentía olvidado por la agrupación de cumbia. El conocido cantante Quique Balareso, quien por años se desempeñó como vocalista de Los Ecos, perdió la vida este jueves 11 de noviembre, a consecuencia de un agresivo cáncer. La lamentable noticia fue confirmada por Alex Balareso, hijo del artista, quien escribió un extenso mensaje en redes sociales para rendir homenaje a su progenitor. Vuela alto, padre de mi vida, sabes lo mucho que te amé. Eres y serás mi mentor, como siempre me lo dijiste. Impregnado quedará en mi vida, nos unirá por la eternidad la música que me dejaste. Es un hasta pronto nada más, mi zambito de oro. Eres el mejor papá del mundo. Gracias por tus enseñanzas, seguiré tu legado. Te amo, sé que luchaste mucho. Descansa en paz, papito de mi vida. Escribió el hijo de él, cumbiambero mayor. Gracias por ver el video.